arroba ps4 digital barra baja ahora todos los juegos más baratos que nunca no olvides usar el código descuento zarunio para un 10% de descuento y además un año de psn plus totalmente gratis así que a qué esperas muy buenas a todos chavales bienvenidos a este canal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo chicos estamos aquí en gta 5 y bueno debido a que han salido estos nuevos cochazos pues he decidido pillarme el nuevo adder el adder 2017 y pues vamos a tunearlo o no vamos a ver qué tal como se puede tunear vamos a marcarnos el que para tunear vamos allá me he pillado el otro coche pero no he hecho ningún vídeo para tunearlo no se me había ocurrido esta vez he dicho pues ya que tenemos el adder vamos a tunearlo de pasta voy bastante pelado tengo que vender muchas cosas voy a intentar vender una casa aunque no sé si se puede creo que es imposible vender una casa voy a intentar apañármelas para pues venderlas estoy vendiendo más de coches porque he empezado a comprar tonterías que no me sirven porque no las uso así que vamos a entrar aquí en el tallor de penis y vamos a intentar tunear lo mejor posible este coche voy a meterle aquí la mejor a esta madre mía vaya pepino así que vamos a ponerle unos plenitos un 40 por ciento vamos a darle mucho más eso que es frontal de fibra de carbono para choques trasero aunque no se vea mucho vamos a ponerlo así sorio ahí está pues vamos a ponerle este también no se está chulo como están ahí empezando a darle caña a vegeta otra vez está todo guay tío porque porque tiene bastante tiempo y pues mola que vayan así que vamos a ver qué tal lo tuneamos ir controlando la pasta este de escape me encanta el blanco o este no sé si vos no queremos la galandra el blanco o el secundario vamos a ver qué hay por aquí vale sé mucho que nacía un vi así tuneando coches desde play 3 me acuerdo que esto no lo acabamos a comprar en caso no queremos ninguno interior 21 mil para qué la pregunta es para qué interior todavía asiento yo tampoco quiero que los mejores del mundo el volante por ejemplo me da igual la jaula antigüelgo sí las luces pues veo una ahí está y la cubierta es lo que mola este sprite está muy guapo este sprite me lo pillaría vamos a guardar esa posibilidad si cuela que marta tío pintura sobre el primero emblema de la crew no sé qué pasa con mi crew la tapicería también me deja un poquito igual ahí está eso sí la de carbono se vende por bastante pasta alerón con ah bueno este alerón es muy típico creo que me ha quedado con este fibra de carbono sí vamos a hacer un coche negro entero por qué no 30 mil me lo compro curvo a tope oh estoy controlando también la pasta madre mía estas ruedas jamás las había visto lo que no entiendo es por qué no ponen las eso es tan guapas también es que estas ruedas también están mazo guapas tío la pena es que no me las puedo poner voy a ponerme estas no me gustan del todo creo que estas por ejemplo olor las voy a poner blancas un coche blanco y negro creo yo es lo más chulo negro carbón automáticos ahí está es lo que quería yo ahí está antibalas y el humo pues da igual no quiero gastar tampoco la pasta en todas estas cosas 99 mil vamos a tener que vender cosas pero no corriendo el brazo de es frontal eso lo dejamos así difusión vamos a blanquito negrito vale vamos a repasar blanquito mejor guardabarros este me gusta más vamos a dejarlo mejor como estaba el escape blanquito si para tener algo detrás blanco así parece más grande la pola vamos a poner así es lo que estaba buscando la fibrilidad de carbón entera vale lo cambiamos el claxon también da igual volante ya lo hemos cambiado el color de esto pues vamos a agujar un blanquito no pues lo dejamos como estaba jabalante y vuelco como he dicho que la queremos a ver blanquito y queda bien blanquito jabina vamos super tuneada no importa ya nos hemos comprado unas los asientos me dan igual vale esto ya lo hemos tocado luces blancas vamos a ponerle aquí diseño de neón 22.000 ojo al dinero ojo al dinero eh está mojeando sin pastilla vale azul mismo cubierta no sé si dejarlo con sprite un color normal queda muy guapo pero si a esto le añades un unas pegatinecas o este mismo creo que arreglas no me va a ajustar del todo ya tengo una así vamos a comprarle este nada venga una partícula negra ¿por qué no? yo creo que el color nada un blanco hielo parece que queda muy bien y así eso pues en algún futuro pues lo tocan yo creo que así queda bastante bastante bien muy limpito el coche esto blanco sí o sí creo que es una tontería porque yo apenas conduzco con la primera persona puesta y si no hay pues ajo y agua pues este mismo de hecho vale se lo dejamos así muy bien da mucha pasta el herón está muy guapo este ya lo tengo muchas veces yo no sé si he comprado así o así así sin mirar pues este mismo muchas ruedas pues ya las tenemos neumáticos venga como negro estamos pues no gastamos toda la pastión ventanilla que ya las he tocado así que vale vamos a probarlo en carretera un poquillo y daríamos por finalizado este pedazo de coche mirad muy pepino vamos a darles una vuelta y en el cambio de marcha mirad empieza lentito pero aquí me da el acelerón un coche muy rápido bueno no está mal hacemos una carrerilla alguna vez con él para lo que me he comprado el coche yo creo que está bastante bastante chulo el nuevo ADER así que chicos poquilla cosa más espero que os haya encantado un saludo y nos vemos en la próxima adiós